Todos tenemos diferentes profesores. Están los que vibran con los números y otros que se apasionan por las letras. Pero tienen algo en común. Nos enseñan a ser mejores personas. Por eso, con mis compañeros votamos por el hola profe que más nos inspira y acompaña. Para hacer un homenaje. Un homenaje imborrable. Para que desde hoy, la biblioteca se llame Profesor Tomás Rodríguez Aquea. Un homenaje en vida para nuestros profes. Profesor, la profesión que comienza todo. Chile en marcha. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.